1, 5, King y Taku, 2, en 3, en 2, en 1, arrancalo Primera por mi madre, por quien quiera, le meto a los panteras Soy negro, soy fiera, como era, yo vistiendo gorro tenibuera Y corriendo de la poli, la poli gomera Corre demasiado este, corre por la prada, corre por la noche, corre por la madrugada Dice que es negro y a los negros alabó, pero este niño es más blanco que una puta leche desnatada Que la leche desnatada, te la echo en la cara, pa' que veas que la vida a veces es rara Que te puedes sentir como el que no quiere nada, pero luego te pintan a Gata Ruiz de la Prada A mi nadie me pinta, nadie me pincha la carrera, porque soy beneco y porque tengo arrechera La miradera no es género binario, es lo que un visionario genera Lo que un visionario genera, pero primo, yo soy un fiera Tú estás bailando, cantando canciones de ranchera Pero antes era campo lo que rancho era Y me tira el cubata Paliza, la ley del negrata Yo soy la tortilla y esta es la patata Paliza, la ley del negrata Freestyle en Barna ¿Qué coño te pasa? España, deportación incrustada Hola migración, llega España y me recibieron en esta nación Gracias a España le doy medio corazón porque viví con un pack y compartí habitación En 3, en 2, en 1 Estoy hasta la puta polla de que le gritéis esas mierdas Si es que no entiendo por qué te gritan Has dicho que vives con un pack y solo Chavales, vivo con mi madre, a ver quién me grita Me critica y habla de mi carrera Él es Dybala, el niño dispara, pero no es argentino y no conoce la bombonera Esta es la última de octavos Jurado, a mi derecha, Taku De izquierda aquí Vuestro meredicto en 3, en 2, en 1 Pasa Taku ¡Fuerte ruido para aquí!